Benedicto XVI ha expresado su dolor al recibir este sábado la noticia del accidente aéreo en el que ha fallecido el presidente de Polonia y por todas las personas que iban en el avión. Poco después de ser informado, el pontífice ha enviado un telegrama al presidente del Parlamento de la República de Polonia, en el que recuerda a algunos otros de los fallecidos, como la esposa del presidente, el antiguo presidente de la República en el exilio, al obispo católico, el arzobispo ortodoxo y el pastor militar evangélico Adam Pils, que acompañaban al presidente en el avión. El presidente Kaczynski, junto con casi todos sus gabinetes y los principales jefes del ejército del país, han perdido la vida al estrellarse el avión en el que viajaban cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Simolensk, en Rusia, minutos antes de las 9 de la mañana. En el vuelo viajaban personalidades y familiares de oficiales polacos fusilados que acudían a Smolensk para celebrar el 70 aniversario de la masacre del Bosque de Katín, en la que la Unión Soviética ejecutó en masa a ciudadanos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Encomiendo a todas las víctimas de este dramático accidente, los parlamentarios, los políticos, los representantes del ejército y de las familias de Katín, así como las otras personas a la bondad de Dios misericordioso, que él les acoja en su gloria, eso fue lo que deseó el Papa. El Papa presenta a las familias de los fallecidos y a todos los polacos su sincero pésame, asegurándoles su cercanía espiritual. Bueno amigos, mañana les espero en nuestro pequeño espacio de diálogo y amistad.